hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo en esta oportunidad vamos a estar reutilizando estos recipientes donde vienen las vitaminas las pastillas los medicamentos vamos a convertirlos en una hermosa maceta para comenzar vamos a marcar un óvalo en uno de los lados de nuestro recipiente para que sea la boca donde vamos a sembrar nuestras plantitas vamos con un cautín o con cualquier otro instrumento que tengan a abrir este orificio este es un plástico bastante resistente y realmente me costó un poquito hacer esta forma no tiene que dar completamente derecha perfecta simplemente vamos a calentar nuestro instrumento y vamos a abrir ese orificio una vez que lo tenemos abierto vamos a preparar nuestra mezcla les dejo la receta al final del vídeo de cómo hice esta mezcla con la que vamos a cubrir toda nuestra pieza yo en anteriores oportunidades he elaborado macetas haciendo esta recubrimiento este recubrimiento por eso no lo repetí para no hacer el vídeo más largo vamos a dejarle orificios de drenaje y luego vamos a proceder a dejarlo secar una vez seco vamos a pintarlo con amarillo con color canela vamos a aplicarle un envejecedor al agua color cerezo y vamos a darle unos toques de dorado con estos cuatro colores vamos a comenzar entonces este trabajo de pintura vamos a pintar toda la pieza de color amarillo para ello utilizamos un pincel de cerdas duras y luego vamos a darle unos toques de el color canela utilizando la técnica de pincel seco que hemos utilizado en anteriores oportunidades ahora vamos a darle unos toques de envejecedor color cerezo como se muestra en el vídeo queda nuestra pieza dándole toques en algunos lugares más oscuros y en otros más claros y por último le damos toques de dorado que le dan a esta pieza como una textura muy bonita muy brillante para que nuestra pieza se pare perfectamente vamos a utilizar los corchos cortados como se ve en la imagen y sólo queda pegarlo con silicón caliente en la base y colocar nuestras lindas plantitas miren qué bonita macetita bonita económica y muy rápida de hacer pues es una maceta que me permite reutilizar crear inventar pueden hacerla de otro color el color que les convenga para su decoración pueden colocar un solo tipo de plantas o hacer un pequeño arreglo suculento como en este caso que les coloque varios tipos de plantitas y así queda nuestra maceta para la mezcla utilice una taza de cemento blanco una taza de arena fina dos cucharadas de pegamento blanco y un poco de agua deseo de todo corazón que te haya gustado tanto este proyecto como a mí si es así no olvides regalarme un like suscríbete si aún no lo has hecho y que dios te bendiga chao